¿Cómo coño quieres hacer argumentos si tu nombre en tiktok es ateo peruano? Es que ese no es el pana del video, el pana del video Igual, marico, es la misma vaina Te llamas ateo peruano, weón Luis, es el pana, eres una persona más ignorante que he conocido en toda mi vida Por si soy, marico, yo soy un puto británico, weón No vengo a América a asesinar a todos los indígenas, no vengo a colonizarlos, weón Colegio, no, marico Colegio